El hijo menor del duque de Alba, protagonista de un nuevo romance con Belén Corsín y dos familias importantes Carlos Fitz James Stuart y Solís es uno de los miembros más discretos de la casa de Alba y ahora salta a las portadas debido a su noviazgo con la heredera de una de las grandes fortunas de España. Juan Salgado 20 Dec 2018 La casa de Alba cerrará este 2018 como uno de los años más mediáticos desde el fallecimiento de la duquesa de Alba. Lo más destacado ha sido la boda de Fernando Fitz James Stuart, heredero del ducado, con Sofía Palazuelo, un motivo de profunda alegría para la familia. No obstante, durante los últimos meses su presencia en los medios de comunicación ha sido por motivos menos alegres debido a las críticas hacia la figura de Jesús Aguirre. A pocas semanas de finalizar el año, la aristocrática familia protagoniza una nueva noticia, el noviazgo entre Carlos Fitz James Stuart, hijo menor del duque de Alba, y Belén Corsini, hija del empresario Juan Carlos Corsini. Un romance cuyos inicios son todavía desconocidos pero que desvela la revista Hola, en su última edición. La reina Sofía con el duque de Alba y Carlos Fitz James Stuart en la boda de los duques de Huesca. La familia de la joven es la fundadora de la constructora Corsan, vendida en 2004 y es considerada una de las más ricas de España. Posee numerosos terrenos repartidas por todo el territorio nacional, así como bodegas y criaderos de yeguas. Aún así son poco mediáticos, a pesar de que uno de sus miembros fue presidente de Renfe y consejero de Caja Madrid. Un joven discreto en una mediática dinastía por su parte, Carlos Fitz James Stuart y Solís ostenta desde febrero de 2015 el título de vigésimo segundo conde de Osorno y se destaca por ser uno de los miembros de la casa de Alba. Muy unido a su hermano mayor, es un gran aficionado del mundo de la automoción y tras haber estudiado en el College for International Studies y se está dando sus primeros pasos en el mundo de la empresa. Síguenos en redes encuesta ¿Qué boda real te ha gustado más? La del príncipe Harry y Meghan Markle ha sido romántica y original 30,4%. La de Eugenia de York y Jack Brooks Bank ha sido preciosa 7,5%. La del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Nunca podré olvidar la 26,0%. Siempre me quedaré con la del príncipe Carlos y Lady Di. 36,1% ya has votado. Añadida el MIA derecho de autor R. Coles, 10 de octubre de 2018. Añadida el MIA derecho de autor R. 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 Gracias.